Los miembros de los medios pueden hoy mostrar el Itapúa profundo, que cree en su propia fuerza y que se desarrolla con la fuerza de sus propias autoridades y de los gestores comunitarios, de la gente, de la población. Y siempre fui un descentralista, siempre levanté la bandera de la descentralización porque creo y cada día creo más en el que nosotros podemos y que cuanto más herramientas tengamos, más vamos a poder. Yo soy un creyente del Sí Puedo y ese Sí Puedo quiere decir que a la mayor cantidad de recursos, más servicios para la gente. Pea y se lo necesitan las políticas públicas, ya va a apoyar un día, políticas públicas que alcancen a todos porque pea lo necesitan daicolori, daicolori la u, daicolori la puestos de salud, Pea entero, peguaná, ja entero, peoye ser viva, era, pea las políticas públicas. Ja, peare agüero jorí, se peaité, se corazó, huibé, don Anastasio, al equipo de trabajo y a un gran trabajador. A un gran trabajador porque como docente, en sus horas libres, trabajó como presidente de la Comisión de Agua Potable, al profesor Alcides y a toda la Comisión de la Junta de Sanejamiento de San Isidro. Gracias Alcides, ese amigo holandés, equipo de trabajores, porque pendeiriré, coandica, estudiamos hoy co. Así que entero, este bebé, tenéis reconocimiento. Ja, hay botán, o cara, y Sergio Jiménez, ja, don Aniceto Casco, dos vecinos de San Isidro. Así es siempre, hay botán, lo mitad, o esa, hay botán, oye, en su casa, te está, o paipi, va, ese, pa' lo mitad, co, ya, nere, ta'ime, nere, ta'ime, o me e un pedazo, la imbaea, y que a tu, no hay santero, este bebé, o, no, o me e, o y, ja, guá, la tanque, y propiedad, o y, pe, ja, a, o me e, vecino, cuera, be, o, y, puti, pa' jangua. Ja, otro, y, pe, ja, a, y, propiedad, o y, ja, guá, puesto de salud, y que a tu, no hay santero, bebé, o, y, puti. Pe, te, ja, aplauso, tu, y, ja, a, se, ja, a, ese, becuerá, a, yo, se, lo, pague, ya, nere, ta'ime, a, pe, ja, pendele, a, y, te, pe, ja, a, e, la, paraguay, de, co, a, nietete, te, o, me e, ja, pisa, cuera, po, jupi, tijangua. Da, y, por, y, ta, cate, i, si, no, hay, no, es, pre-esprendimiento. Ja, pe, ja, que, na, lo, mita, ya, va, lora. Ja, pe, ja, co, la, ve, sin, opona. Ja, pe, ja, co, pe, o, ñandú, a, ñandé, y, sa, de, mi, a, po. Ñandé, ya, y, co, yo, apri, te, be, mande, ya, ñandú. Ni, ca, tu, y, la, mo, miri, guau, ñandú, la, ñandé, ña, ñandú, a, la, ñandé, necesidad. U, pe, ja, desea, agüero, jorí, a, la, comisión de agua potable. Agüero, jorí, co, a, vecino, ejemplar, o, me ea, ejemplo de vida. Y, ca, tu, ja, guay, se, antero, besté, ya, le, co, mejores condiciones de vida. Porque, y, lo, mita, vida. Y, lo, mita, por, a, ve, ja, hipote, ve, a, traves, tema de agua corriente. Ja, ya, re, co, pe, puesto de salud. O, mombe, u, a, intendente, ore, co, abete, y, farmacia, social. O, ita, médico, u, a, la, pende, re, ya. Ja, pu, pe, ve, y, catota, ambulancia, pe, pe, ye, je, ca. Felicidades, comunidades, San Isidro. Felicidades, señor intendente, municipal, miembros de junta. Caraí, presidente de la comisión de saneamiento. Autoridades de la comunidad. Muchas felicidades. Ja, pe, continúa, que, pe, se, o, ñondí, es, palo, mitá. Y, catu, anway, se, ita, pu, a, u, i, es. Cada vez, ya, mombare, te, be, pe, se, aros, apucay, a, o, paipi. Producir más y producir en paz. Felicidades para todos. Muchas gracias.